Música 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 O sea, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Te acordarás de mí? Cuando camines un camino Y una mano te salude ¿Te acordarás de mí? ¿Te acordarás de mí? Cuando la gente te sorpría Cuando veas que alguien llora ¿Te acordarás de mí? ¿Te acordarás de mí? Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiere amar Tú y tanto no podrás comprender Por cada gota que derrames Y una gota que te seques ¿Te acordarás de mí? No te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas ¿Te acordarás de mí? ¿Te acordarás de mí? Si te acuestas con caricias Y despiertas con ternura ¿Te acordarás de mí? ¿Te acordarás de mí? Y cuando leas un poema Una frase con amor Tú y tanto no podrás comprender Por cada gota que derrames Cada gota que te seques ¿Te acordarás de mí? Y yo digo con patoñín Hasta el rincón de Tamayo, Guanajuato No recibas un regalo De un amigo, de un cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por el que pagues solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires esta foto Donde estamos abrazados Tú ya no lo podrás comprender Por cada gota que derrame Y cada gota que te seques Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiere amar Tú ya no lo podrás comprender Por cada gota que derrame Y cada gota que te seques Te acordarás de mí Y cada gota que te seques Te acordarás de mí 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 Gracias por ver el video.